A escasas horas de que se juegue la final de ida de la apertura 2019 entre América y Monterrey, las Águilas están incorporando nuevos elementos a sus filas para el clausura 2020 donde enfrentarán tanto la Liga BBV AMX como la Liga de Campeones de CONCACAF. Dentro de los primeros refuerzos se encuentran el mediocampista sinaloense Jesús Escoboza que llega de Gallos de Quirétaro y el lateral izquierdo Luis Fuentes, procedente de los Juelos de Tijuana, quienes se integrarán una vez terminado el torneo. Escoboza se presentó esta mañana a realizar las pruebas médicas con el conjunto de Coapa y el anuncio se dará después de que concluya el presente torneo. El volante canterano de Santos Laguna llega de estar seis meses con Quirétaro, donde fue uno de los jugadores más destacados en la histórica campaña que tuvo el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetik. Por su parte, Fuentes, de 33 años, también presentó a realizar pruebas médicas con los azulcremas y será anunciado una vez que termine la participación del equipo de Coapa en el Apertura 2019. El lateral es surgido de la cantera de Pumas con quien debutó en 2009, tras su andar por el equipo universitario. Formó parte de Rayados y desde la apertura 2018 estuvo en las filas de Jolos donde su participación se fue reduciendo en el último semestre, disputando solo cinco partidos, dos de ellos como titular. Formó parte de Víctor Manuel Bucetik.